En San Gabriel Popocatla, comunidad del municipio de Iztacuizla, la imaginación se desborda en figuras de alebrijes, piñatas, máscaras de papel, figuras para carros alegóricos, realizados en cartonería, papel maché, elaborados por Porlo Díaz García, heredero de la habilidad de don Federico García, artesano por más de 60 años. Para que en paz descanse llevamos más de 60 años, haciendo lo que es la piñata. Hicimos así dentro de la artesanía de lo que es la piñata, por ejemplo en temporadas de piñatas en diciembre y eso, cuando hacíamos toda la piñata, la estrella, fue con lo que iniciamos con la estrella, después de ahí de poco a poco nos fuimos abriendo mercado con la figura de cartón, la artesanía en cartonería, lo que son alebrijes, todas las figuras en cartón. Jugando es como aprenden a elaborar estas piezas. Porlo García recuerda que a los 7 años se ponía a jugar con el papel y ya hacía algunas figuras. Su primer pieza fue una piñata de estrella. Ahora los alebrijes son sus piezas favoritas. Para elaborarlo estamos poniendo lo que es una armazón de alambre, pues las piezas que son delgadas, con puro periódico se llegan a tronar, entonces llevamos lo que es, hacemos el cuerpo con ese alambre, sus patas y eso. Y después de ahí con papel, el papel se machuca para darle forma a lo que es el cuerpo, la cabeza y se le va pegando las capas de periódico con engrudo. Se cubre todo, se da la forma. Los alebrijes representan una propuesta estética derivada de la combinación de formas animales fantásticos, base de dragón con colores llamativos. Se deja secar, ya después viene el otro acabado que es ponerle la trompa, los dedos, los ojos, que alas, así ya diferentes cosas. Se deja secar y después ya va una, tenemos una emparejada de papel ya todo arriba, queda todo parejo, uniforme, y ya después tiene una pintada en pintura blanca, y después de eso ya se le va pintando lo que es los colores. Alebrijes, carros alegóricos y piñetas tradicionales o personajes de superhéroes, animales, animaciones, piezas únicas cuyo mayor mercado está en Puebla y Tlaxcala, sin dejar de viajar a otros estados más del país. Para Sistema de Noticias, Edith López.